Good morning kids, how are you? I hope you're okay. ¿Qué tal niños y niñas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. El día de hoy nos toque el curso de inglés y ya estamos por empezar. ¿Están listos? Are you ready? Very good. Muy bien. Primero vamos a cantar nuestra canción de bienvenida, ¿ok? ¿Se acuerdan? Espero que sí. Aquí viene. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. To-do-do-do-do. To-do-do-do. 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 Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you and say hello to you. Very good kids. Muy bien niños y niñas, qué bonito cantan. Bueno, el día de hoy nuestra lección se llama My Classroom, que significa mi salón de clases. ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, el día de hoy aprenderemos nuevo vocabulario en inglés y también aprenderemos a seguir indicaciones en inglés que normalmente haríamos en un salón de clases. ¿Are you ready? ¿Estás listo para aprender o estás lista para aprender? Espero que sí. Let's start. Vamos a empezar. Muy bien, el día de hoy la primera palabra que aprenderemos en inglés será open. Open, como pueden ver en la imagen, significa abrir, ¿no? So please, repeat after me. Por favor, repite después de mí, ¿eh? En voz alta. Open. Open. Very good, muy bien. Again, de nuevo. Open. Perfect. Ok, perfect. Y dime, ¿qué es lo que ves en esta imagen? What do you see? Tell me, ¿qué es lo que ves? Very good, perfect. Así es, that's right. Vemos a una persona cerrando la puerta, ¿verdad? Muy bien. La siguiente palabra a aprender es close, que en español significa cerrar, ¿ok? So please, por favor, repeat after me. Repite después de mí. Close. Excellent. Muy bien. Again, de nuevo, close. Perfect. Very good. Muy bien, ¿y ahora qué ves en la imagen? Sí, así es. Una niña apuntando, ¿no? Señalando. La tercera palabra, el tercer verbo que aprenderemos el día de hoy es point at, señalar. So please, repeat after me. Por favor, repite después de mí. Point at. Excellent. Again, de nuevo, point at. Very good. Muy, muy bien. And tell me, what do you see? Y dime, ¿qué ves en esta imagen? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. A una mamá tocando la piel de su bebito, ¿no? Así es. Así es. Así que la siguiente palabra a aprender es touch. Touch. Touch en español significa tocar. So please, por favor, repite después de mí, touch. Perfect. Very good. Muy bien. Again, de nuevo, touch. Perfect. Very good. Muy bien. Y en esta imagen, ¿qué es lo que ves? Tell me, what do you see? ¿Qué es lo que ves? Perfecto. Así es. Muy bien. Vemos a los enanitos caminando, yendo hacia un lugar, ¿verdad? Muy bien. Es por eso que la siguiente palabra que aprenderemos es go to. Go to significa ir. Ok. Repeat after me. Repite después de mí, por favor. Go to. Perfect. Very good. Muy bien. Again, de nuevo, go to. Excellent. Excellent, kids. Muy bien. Ahora lo que haremos es jugar, ¿ok? El juego se llama Simon Says. Simon dice. Y para jugar este divertido juego, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Empezar a hacer lo que nos diga Simon, ¿ok? Are you ready to play? ¿Estás listo para jugar? Espero que sí. Aquí vamos. Let's start. Ok. Simon says. Open the window. Simon dice. Abre la ventana. Así es. Actúa como si estuvieras abriendo la ventana. So, please. Open the window. Perfect. Very good. Good job. So, now, please. Ahora, por favor, repeat after me. Repite después de mí. Open the window. Perfect. Very good. Again, de nuevo. Open the window. Great job. Muy bien. Muy buen trabajo. Vamos a seguir jugando Simon Says. Esta vez, Simon Says. Close the door. Simon dice. Cierra la puerta. Close the door. Very good. Muy bien. Así es. Actúa como si estuvieses cerrando la puerta. Close the door. Perfect. Very good. Muy bien. So, now, por favor, ahora, repeat after me. Repite después de mí. Close the door. Perfect. Very good. Good. Recuerda que close the door es cerrar la puerta. Again, repeat after me. De nuevo, por favor, repite después de mí. Close the door. Perfect. Very good. Good. Excellent. Ok. Very good. Muy bien. Muy buen trabajo este momento. Ok. Sigamos jugando, ¿ok? Simon Says. Simon Dice. Go to your chair. Ve a tu asiento. Ve a tu silla. Go to your chair. Perfect. Very good. Muy bien, kids. Perfect. So, now, repeat after me. Ahora, repite después de mí, ¿ok? En voz alta. Go to your chair. Excellent. Again, de nuevo. Go to your chair. Recordemos que go to your chair significa ve a tu silla, ve a tu asiento, ¿ok? Ok. Excelente. Vamos a seguir jugando con Simon. Simon Says. Touch the desk. Simón dice, toque el escritorio. Touch the desk. Very good. Muy bien. So, please, repeat after me. Por favor, repite después de mí lo siguiente. En voz alta. Touch the desk. Touch the desk. Excelente. Again, de nuevo. Touch the desk. Very good. Excelente. Recuerda que touch the desk significa tocar el escritorio, ¿ok? Very good. Excelente. Ok, kids. Y ahora, ¿qué es lo que vemos en la imagen? ¿Qué es lo que creen que nos va a mandar Simon? Así es. Muy bien. Simon Says. Point at the board. Simon Says. Point at the board. Simón dice, señala la pizarra. Ok, si no tienes pizarra, no te preocupes. Actúa como si estuvieses señalando algo, ¿ok? Perfect. Muy bien. Así es. So, please. Ahora repite después de mí. Repeat after me. Point at the board. Again, point at the board. Excelente. Así es. Muy bien. Very good. Ok, kids. Este es nuestro último juego de Simon. Cuéntenme, ¿qué creen ustedes por lo que ven en la imagen que nos va a mandar a hacer Simon? Ok, yes. That's right. Muy bien. Simon Says. Wash your hands. Simon Says. Wash your hands. Perfect. Así es. Simón dice, lava tus manos. Todos haciendo como si nos estuviéramos lavando las manitos. Perfect. Muy bien. Así es. So, please. Repeat after me. Por favor, repite después de mí. Wash your hands. Very good. Excellent. Again, de nuevo. Wash your hands. Perfect. Very good. Good job. Good job. Excellent job. Muy buen trabajo, niños y niñas. Felicitaciones por ello. Congratulations. Ok. Ahora les tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál de todas las acciones que hicimos mientras jugábamos Simon Says será importante para prevenir el coronavirus? ¿Será? 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 ¿Ve a tu silla? ¿Será? ¿Será? ¿Touch the desk? ¿Toca el escritorio? ¿Posiblemente sea? ¿Close the door? ¿Cierra la puerta? ¿O sea? ¿Oper the window? ¿Abre la ventana? ¿O tal vez sea wash your hands? ¿Lava tus manos? ¿Cuál creen ustedes que será? ¿Qué les parece si me lo cuentan cuando nos vemos en clase? ¿Ok? Perfect. Ok, kids. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la clase para que me cuenten su respuesta. ¿Ok? See you in class. Goodbye.